Miguel Flores, originario de Orizaba, Veracruz, se ubica frente a Coppel o frente a farmacias similares todos los viernes de 11 a 15 horas. Comenzó a practicar a los 11 años. Ha visitado Guadalajara, Monterrey, Oaxaca, Veracruz, Puebla y ahora Tecamachalco para ser escuchado. Dentro de la región ha sido contratado 5 veces. ¡Suscríbete al canal! En realidad ya hace algunos años pues todo me va enlazando. Empecé por tocando el género de la rondalla, trío, trova hasta llegar al género de la música clásica. Empecé primero a escucharla y después pues el gusto por aprender este bello instrumento. Pues son varios a los que he tenido la oportunidad de viajar, por ejemplo Guadalajara, Monterrey, Nuevo León, Oaxaca, Veracruz, entre otros. He andado por allá compartiendo el talento. Pues les puedo dar mi número es 272-110-1954. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!